Estate atento, hay un nuevo club de beneficios con muchísimos descuentos y regalos. La Noche Rojo Vivo en Club FM Magazine TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gastón! Han venido a cenar, a bailar. A tomar algo y pasarla bien. ¡Suscríbete al canal! 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 gente linda de Mendoza. Mi amigo ya de Jockey, Pablo Santino, que la está rompiendo todos los viernes y sábado. Ahí vamos a tratar de comenzarlo para quedar acá en la semana. Y bueno, aparte de la buena propuesta que tenemos gastronómica, como que podés venir a cenar, tomar algo y bueno, venía a divertirse como están divirtiéndose ahora toda la gente. Sé que también hacen show, eventos, desfiles, hacen monólogos. Hoy estuvo Gustavo Adrián, que es el vocalista de La Gozadera. Un grosso impresionante, la viene rompiendo ya es una persona que viene seguido acá a nuestro bar. Un poco de melodico, bachata, cuarteto, reggaetón y cumbia. Sí, de todo. Bueno, Club FM Magazine, solo para amigos y beneficios. Escuchen bien. ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo te llamás? Ever Farana. Gracias por la invitación desde ya. Muchísimas gracias a usted, porque usted nos invitaron esta noche acá. Dayana. Dayana, ¿cómo la está pasando esta noche? Muy bien. ¿Qué te parece Nisa? Eh, re lindo. Es la primera vez que venimos. Vos, no mire para otro lado, eh. ¿Vos sos celosa? Sí. Los chicos, ¿pagan tragos o no pagan tragos? Eh, pagamos todos, pagamos todos. ¿Pagamos todos? ¿Cuándo ganamos? Pues, pagamos todos. ¿Pagamos? Sí. Vos, no mire para otro lado, eh.